El juicio ya viene siendo sustanciado desde hace dos meses aproximadamente. Lo que hoy se resuelve es una situación importante en la que se va a definir si va a continuar o no el mismo hasta su finalización en esta instancia, en virtud de una nulidad planteada por la defensa del único imputado hasta el momento, donde ha solicitado la nulidad de este proceso de debate ante el tribunal, lo cual ha sido rechazado oportunamente cuando se le corrió vista tanto a la fiscalía como a la querella. Por eso estamos muy expectantes de que en el día de hoy los jueces resuelvan esta situación y nosotros esperamos que esto continúe, lógicamente. ¿Y doctor, por qué pidió la defensa la nulidad del juicio? ¿Cuál fue el motivo? Es una cuestión formal. El Código de Procedimiento prevé que entre una audiencia y otra no deben pasar más de 10 días entre una y otra, por una cuestión de la inmediación, de la inmediatez y de los principios de oralidad que rigen en todo debate penal. Y en este caso se ha sobrepasado por una cuestión de enfermedad de uno del presidente, trámite específicamente, en un día. Entonces la defensa se agarra de esta situación para pedir la nulidad de todo el debate cuando ya han pasado por los estrados más de 45 personas, testigos, peritos. Entendemos nosotros, obviamente, de la querella y de la hospitalidad que sería un despropósito habiendo avanzado en tal sentido en el debate. ¿No tiene que ver quizás también en este pedido una investigación de peritaje, de alarma, una cuestión así? No, no. Todos los peritajes ya han sido resueltos, han pasado los peritos. Si bien la defensa intentó articular un... o también plantear una nulidad en el sentido de la pericia, todas esas cuestiones ya han sido resueltas con anterioridad a este proceso de debate, propiamente dicho. Han sido resueltas por la Cámara de Apelaciones, por el Superior Tribunal de Justicia. Es decir que, si bien la defensa intentó introducir nuevamente esta cuestión ahora en el debate, ya ha sido resuelta. Así que no sería el motivo ese de la suspensión de este proceso. Doctor, ¿y declararía el imputado o qué se sabe? En su momento lo ha solicitado, pero una vez que lo solicitó, lamentablemente, se empezó a discutir esta nulidad, como así también se había suspendido una de las audiencias. Por ese motivo es que ha quedado expectante la declaración del imputado que él mismo ha solicitado declarar y veremos si lo sigue sosteniendo a esta altura. Pero lo que primero se debe resolver es si, y que en el día de la fecha vamos a saber, es si va a continuar este proceso de debate en este tribunal o se va a nulificar todo el proceso. ¿Y qué pasaría en un caso de este, el último? Es grave. En este caso, en este supuesto de que se declare la nulidad planteada por la defensa, lo que se hace es remitir las actuaciones al tribunal criminal subrogante, que en este caso entiendo sería el tribunal criminal número uno de la provincia de Jujuy, y intervendrían otros tres magistrados y otra fiscalía en principio. ¿Pero es volver a cero o no? Para hacer debate. ¿Es retroceder, es volver a cero o no? No, no, no es volver a cero, pero sí es volver a cero en lo que es la audiencia, el juicio propiamente dicho, para que se entienda en criollo, el juicio de debate. Pero todos los actos procesales anteriores, como ser ofrecimiento de pruebas, audiencias preliminares, el requerimiento de elevación de la causa de juicio, eso no se volvería atrás. Se tiene que comenzar el juicio nuevamente, que no entendemos nosotros, no tendría que demandar tampoco tanto tiempo. Claro. Ahora, ¿ese pedido tiene sustento importante? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista, obviamente? Nosotros lo que hemos planteado de la querella, que acá se presenta un excesivo rigor formal, en virtud de que se ha pasado el plazo en un día hábil, porque los días que marca el Código de Procedimiento son corridos. Y justo en esa época que pasó esto, teníamos sábado y domingo, el feriado del día martes 19 de abril, si no me equivoco. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y se celebró la audiencia el día miércoles, en vez del día lunes, como tendría que haber sido. Entonces, estamos en presencia de un excesivo rigor formal, y es un intento meramente dilatorio, como lo entendemos nosotros. Claro, claro. Ahora, esas 24 horas que usted dice, y por enfermedad, se presenta certificado médico también. Claro, pero el Código prevé, en realidad, que no puede, entre una audiencia y otra, superar los 10 días corridos la celebración de la misma. Entonces, por supuesto, estamos hilando muy fino acá, ¿sí? No es que sea suspendido por 25 días, por un mes. Entonces, ahí es donde nosotros advertimos que existe este excesivo rigor formal, y que en realidad no tendría que tener cabida este instituto, que estaría para otro supuesto de mayor gravedad, entendemos. Y ahí aparece también el pedido del padre por el sufrimiento, pero uno también dice, ¿no? El mismo imputado pedía por derechos humanos, ¿no? Claro, está bien. El derecho a peticionar está en todas las personas. Él, hasta el momento, hasta que no tenga una condena firme, el principio de inocencia le rige. Sin embargo, es abrumadora la cantidad de pruebas que lo ubican en la escena, y no tenemos duda de que esta persona ha participado, ha tenido una participación activa en este horrendo crimen que han cometido en contra de una persona joven, y de la manera que se ha hecho. Entonces, así como piden derechos humanos, nosotros también pedimos los derechos para la víctima. Cuando dice activa, doctor, ¿significa que no ha sido el que ha pergeñado la situación, sino que estuvo presente allí? No lo podemos establecer, lamentablemente, pero no nos cabe duda de que acá ha participado más de una persona. No existe la posibilidad de que una sola persona haya hecho todo el movimiento y todo lo que se hizo con Jairo Salcedo en su momento. Recordemos que era una persona a la que se le secuestra el auto, a la que pesaba más de 110 kilos, que medía más de un metro ochenta y cuatro. Entonces, es imposible que una persona sola haya movilizado, primero una persona viva con todas esas características, y en segundo lugar, trasladar a una persona inerte, muerta, se hace prácticamente imposible. Y, doctor, ¿no hay cámaras que muestren o que hayan mostrado o algún testigo que había más de una persona en esto? No, no existe filmación en tantos sentidos o testimonios. Porque se suponía que se habían citado cerca ahí de la vieja terminal, por lo menos algo que... En el Carmen lo citan cerca de la terminal de Omnibus, y después sí hay una filmación del auto de Jairo Salcedo donde se baja una persona que no puede ser reconocida a cargar combustible, y esta persona dudaba mucho, no sabía cargar el combustible, abrir la tapa del tanque. Es decir, entre esas situaciones, eso fue media hora o cuarenta minutos después de que Jairo Salcedo es citado a la supuesta compra-venta de su vehículo. Entonces, ¿dónde estaba Jairo Salcedo en este momento? Ah, no era él, digamos. No era él, era una tercera persona que no podemos determinar quién es. La cámara no nos... y se tapa todo el tiempo, no nos permite. Hay un testigo que también lo ve, pero no lo puede reconocer, no lo conoce. Así que, por eso también no dudamos de que acá ha habido más de una persona en este crimen. Jairo Salcedo